El tiempo presente en español. Explicación gramatical. Verbos irregulares terminados en huir. Our goals in Spanish. At the end of this lesson, you will be able to 1. Recognize the irregular conjugation of verbs ending in huir, not preceded by a G. 2. Identify the irregular conjugation of the verbs ending in huir with the personal pronouns nosotros and vosotros. 3. Recognize the different endings for each personal pronoun with the verbs ending in huir. 3. Recognize the irregular conjugation of verbs ending in huir. Nuestros objetivos en español. Al final de esta lección, tú podrás 1. Reconocer la conjugación irregular de los verbos terminados en huir, no precedidos de la letra G. 2. Identificar la conjugación regular de los verbos terminados en huir con los pronombres personales nosotros y vosotros. 3. Reconocer las diferentes terminaciones para cada pronombre personal de los verbos terminados en huir. 3. El siguiente grupo de verbos terminados en huir con los verbos terminados en huir. The following group of verbs have an irregular form of conjugation with all personal pronouns except with nosotros and vosotros. In each of these forms of conjugation, the letter Y is added to the stem. 4. El siguiente grupo de verbos tiene una forma muy regular de conjugación con todos los pronombres personales excepto con nosotros y vosotros. En cada una de estas formas de conjugación se agrega la letra Y a la raíz del verbo. Algunos verbos terminados en huir. 1. Incluir 2. Atribuir 3. Concluir 4. Construir 5. Contribuir 6. Destruir 7. Distribuir 8. Huir 9. Influir 9. Influir 10. Sustituir 11. Instruir 12. Excluir 13. Constituir 14. Fluir Ahora tenemos el verbo construir To build Yo construyo Tú construyes Tú construyes Él, ella, usted construye Nosotros o nosotras construimos Vosotros o vosotras construís Ellos, ellas, ustedes construyen Huir. To flee. Yo huyo. Tú huyes. Él, ella, usted huye. Nosotros, nosotras huimos. Vosotros, vosotras huís. Ellos, ellas, ustedes huyen. Ellas huyen del fuego. Incluir. Yo incluyo. Tú incluyes. Él, ella, usted incluye. Nosotros, nosotras incluimos. Vosotros, vosotras incluís. Ellos, ellas, ustedes incluyen. El precio incluye desayuno y cena en el hotel. Explicación gramatical. Verbos irregulares terminados en huir. El tiempo presente en español.